Fueron meses que te extrañé en mis noches frías Fueron días que analicé que no volverías Pero no pienso regresar a ti Aunque aún te siento en mí No necesito luchar más por ti Y que esto se repita Y tus labios baby Que probé con amor Que sentí tu sudor Me tenías al cien Al cien para ti Te extrañé y te perdí ¿Para qué voy a esperarte? ¿Para qué voy a esperarte? Si me metes no pensarte No quiero extrañarte No quiero extrañarte Girl Y bésame lento más Que tu boca quiero comprobar, comprobar Y cada parte de tu cuerpo Quiero descifrarte como el viento Cada mirada es un lamento Bésame lento más Que tu boca quiero comprobar, comprobar Y cada parte de tu cuerpo Quiero descifrarte como el viento Cada mirada es un lamento Tú me rompiste el corazón Toma el love y quiero que esta vez entiendas que tengo que alejarme de ti Lo siento No te enamoraste, solo me olvidaste No quiero pensarte más Yo te quiero pero tengo que olvidarte No quiero que vuelvas más Quiero olvidarte y no pensarte Extrañando mi vida Extrañando tu cama Extrañando tu almohada Extrañando tus besos en la madrugada No eras indicada Tu piel extrañaba Cuando te miraba la noche pasaba Pasaba en rápido Lunático Ya no soy tu fanático Como un globo de vero estático Me sentía muy dramático Por tus labios carmesí, carmesí Y tu cintura viene a mí, viene a mí Como un impulso y frenesí Como un humano y nada así Como una historia en un sinfín No quería extrañarte Así que me toca olvidarte Dime cómo para repensarte Si nunca me enseñas a olvidarte Ya casi son las dos y pico Dime si soy tu tipo Ni que te robo un pico, yeah Esta canción a ti te la repito Y a ti te la dedico Pa' que sepa que yo a nadie le suplico Amores Y menos aún no rompe corazones Ya no me hago ilusiones Tú mataste todas las razones Por las que estaba aquí Y por eso me fui Que te vaya bien Ya no vuelo más por ti No vuelo más por aquí Nuestro amor está en extinción Por ti Nuestro amor está en extinción Tú mataste la relación Nuestro amor está en extinción Tú mataste la relación Rojo, yeah Rojo, yeah The Music Brothers Yeah 593 Suenan campanas con back tapa No, 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 no